Los astrónomos que usan el telescopio espacial Hubble de la NASA han conseguido medir la velocidad de rotación de un exoplaneta masivo mediante la observación de la variación del brillo en su atmósfera. Esta es la primera vez que se logra algo semejante utilizando imágenes directas. El exoplaneta llamado 2M1207b está clasificado dentro de la categoría de Super Júpiter, ya que tiene aproximadamente 4 veces más masa que nuestro Júpiter, y recordemos que Júpiter es 318 veces más masivo que la Tierra. 2M1207b se encuentra a unos 170 años luz de la Tierra y orbita a 8.046 millones de kilómetros de su estrella, que en realidad es una estrella fallida del tipo enana marrón. Para Daniela Pai de la Universidad de Arizona en Tucson, líder de la investigación del Hubble, declaró que el resultado es muy emocionante, nos da una técnica única para explorar las atmósferas de su planetas y medir sus velocidades de rotación.